Candela, necesito hablar contigo. Pásale, está abierto. La pierna, por eso no estoy trabajando. Pero si me ayudas, se me quita más pronto el dolor. ¿Yo les estorbo? No, no te puedes. ¿Y dónde crees que me van a contratar con esta pierna, Luis? Es que yo... Tengo años explicándote que no puedo trabajar y no entiendes. Esto es lo único que me gane por ilusionarme contigo. He tratado así que yo no puedo...